Y ahora, señora de Fonollosa, nos toca abrir el baile industrial, pero antes, una pequeña sorpresa. ¿Cuál? Ti amo, yo solo ti amo, in fondo un uomo, que no ha freddo, nel cuore, nel letto, comando yo. Ma tremor, avanti al tuo seno, ti odio a ti, amo, e una farfalla que muores batendo leali. Quiero que cometly, tape está pulito el baile industrial, porque no ha freddo, en que no ha freddo, en que no ha freddo. Dolor rico de aquí, solo Abrir la puerta, un buen diero, di carta y llen y caer también con vino de hierro Como todas las personas en sentido del ritmo, el profesor se sentó en la mesa Y ahí se preguntaba, ¿qué pesa más, el amor o la muerte?